Les quiero comentar, amigo, no sé si te enteraste o lo viste en redes, pero Luis Miguel azotó. Azotó muy al estilo de Jacqueline Andere, muy al estilo de... Oye, amigo, pero que esas caídas asustan porque para atrás ya tiene 60. Y la edad, o sea, es lo que te iba a decir. Ahí lo estamos viendo, mucha gente dice que si lo planeó, que si es Luis Miguel, que no pasa nada. Yo creo que bien lo dice Robalderas, a esa edad la cosa ya no está como... Oye, pero era como una banda o algo así, ¿no? ¿Era piso normal? Yo también lo pensé porque luego hay como estas bandas para que el artista... Pero no, o sea, él la verdad es que... De hecho hay otros ángulos que si ustedes buscan redes sociales, cuando lanza la patada, el pibesito se le va chueco y ahí es donde azota la red. Híjole, oye, fíjate que estaba platicando en la mañana con Mauricio Cervantes y decía que alguien va a salir corrido de este concierto. Porque seguramente al que limpió demasiado bien le va a decir, vas para afuera. Porque él sí es como de tomar decisiones... Sí, amigo, pues es que imagínate. Miren, vamos a ver el momento. A ver, a ver. Pues ahí está. Oye, pero lo que sí estaba notando es que se quedó todavía un buen rato sentado. ¿Será que le dolió? Claro, amigo, imagínate, santo ranazo. Pero bueno, ahí está, está bien. Ya luego les traeré otro chisme de Luis Miguel que ya está buscando conciliación con Araceli Arámbula. Pero ya ese es otro tema. Qué bueno, qué bueno. No, no. No, no. No, no.